Tu aroma diste al barrio, ahora te respeta tu corazón. Vente a la más dulce que cuenta, que marchita por amor. Tres, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cinco, dos, tres, cuatro, tres, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. Gracias por la invitación, pero la verdad es que yo soy un dos feliz, maca. y no me parece tan buena idea Croate, 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 croate Croate, 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 croate Casi, me mata, te ensusto, Rigoberto Por un momento pensé ¡Ah! Otra, otra, otra Ya se viene ¿De mí? Se le ocurra ¡Desojarte! ¿Así que usted también anda con mal de amores, Rigoberto? Sí, sí, ensustino, ensustino ¿Parece que? También anda mal de amores ¿No? ¿Ya que vienen de aquí? ¿No saben si por allá están esperando a un príncipe azul como yo? Se dice, se dice, se dice que soy gigante Que doy miedo a los humanos En el cine nos han dejado Muy mala reputación Que comemos hichos raros Milanesas, ambas piezas Tantas cosas fantasean O escarnivorado soy yo Se dice de mí, se dice de mí Se dice de mí, se dice de mí Se dice que mi belleza es solo para trapar presas Que las hojas se me acercan por mi negras que es mamá Que vivimos en pantano No nos un poco hoy tomando No nos un poco hoy tomando Otras cosas alimentando Soy la venta que le encanta Con todo su corazón Se dice de mí Se dice de mí Y a mí se dice Se dice de mí 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 Como eres Se dice de mí Tantas cosas權es Si Dios no está Se dice de mí ¡Ay llueve, 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 llueve! Yo soy el santo Rigoberto, y vivo en una palancana. Buscaba inspiración y no lañaba, hasta que llegó el amor una mañana. Yo soy un santo cancionero, y busco eternamente amor sincero. Soy verde como usted, querida verga, verde como el musco aquel que está creciendo. Verde muso, verde acelga, verde meta, me siento príncipe por dentro. Y en realidad es puro cuento. Es un santo cancionero, y es muy guapo. ¿En serio? Es a Poma, muy contento. Quisiera invitarla a la visita. Es una palancana y es industria argentina. Estoy feliz porque recién año vino. Siempre libre de haber conocido. El amor tiene formas muy diversas, que florecen cuando menos te lo piensas. Que florecen cuando menos te lo piensas. Pinto el amor, con gran verdor. Verde que te quiero verde, verde que te quiero verdad. Verde que te quiero verde, verde que te quiero verdad. ooo � aahhhhh ah que sabe, querida verga, con usted no me siento sapo de otro pozo. un remoto entre la gracia y el amor siento que me volvió a dar una fila el corazón ¡Aww! 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 ¡Aww!